Maximiliano De Vita para Radio Ciudad Venado. ¿Qué cualidades considerás que estuvieron presentes para lograr la victoria hoy? Bueno, insistir. Insistir en momentos delicados del partido, donde estábamos en desventaja y donde no teníamos ese control del partido y donde a la contra por ahí... Arsenal es un equipo que juega bien, más allá del momento que le está tocando vivir. Es un equipo que viene hace mucho tiempo con el mismo entrenador, con una idea bastante definida, clara. Es un equipo que juega realmente muy bien al fútbol, con buenos jugadores, que a veces se hace complicado poder controlarlos. Pero bueno, el equipo a través del espíritu competitivo, del esfuerzo, de la intensidad, bueno, emparejamos el partido en esos momentos de adversidad. Y después, ya te digo, ante las adversidades que fueron haber errado situaciones de gol, haber errado un penal, haber recibido algún gol en contra, haber recibido el 2-1 inmediatamente, de haber empatado, el equipo tuvo reacción, tuvo reacción, tuvo ese amor propio que hay que tener para poder dar vuelta un resultado ante un partido complicado, complejo, desde cómo se fue desarrollando el partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!